Mónica Mónica La amistad es secreto de todos Para mí la tuya es Quizá la más bonita De todos modos Para ti esta canción Salida del corazón Unidos en la amistad Que tu padre Nos regaló Mónica Agradezco Tu amistad Que no viene de la nada Que nace desde aquel tiempo Que yo disfrutaba De mi granada Mónica Sigo siendo El gran amigo Ese bohemio Perdido Entre muros de equilibrio Con mis sueños Y delirios Mónica 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 Unidos en la amistad Mónica Que tu padre Mónica Mónica, agradezco tu amistad, que no viene de la nada, que nace desde aquel tiempo, que yo disfrutaba de mi Granada. Mónica, sigo siendo el gran amigo, ese bohemio perdido, entre muros de equilibrio, con mis sueños y delirios. Para ti esta canción, salida del corazón, unidos en la amistad, que tu padre nos regaló, Mónica, Mónica.